Tras seis meses de pandemia, en medio de confusas y contradictorias medidas gubernamentales, la sociedad sufre las consecuencias de la misma, así como de la recesión económica acumulada a lo largo de los últimos 12 años y disparada por el COVID-19. Las circunstancias son tales que nadie sabe con certeza absoluta cuáles serán los alcances de la pandemia ni la magnitud de los daños propiciados. Por las cifras de muertes, por la recesión económica y por la afectación de la convivencia, sabemos que sus impactos son de prolongado alcance, sin desconocer que aún pueden ondarse mucho más. El equipo periodístico de Desde Abajo nos preparó el siguiente informe. Al tomar cuerpo, los efectos de este virus fueron inmediatos, con especial realce sobre el factor humano y el aparato productivo. En sus seis meses de presencia en el país y con corte al 11 de agosto, las personas infectadas por el virus soman 430.000 y los muertos 13.154. Son cifras duras, pero la realidad es que pueden serlo mucho más, ya que no se cuenta con un censo de la población infectada ni con una muestra estadística probabilística que estime el número real de infectados. Lo que existe es un registro contable de los casos reportados por las instituciones de salud. En cuanto al factor humano, hay que recalcar, el COVID-19 ataca principalmente a los viejos. 82% de los muertos son mayores de 55 años. A los pobres, una persona de estrato 1 tiene 10 veces más probabilidad de ser hospitalizado o fallecer por el virus, comparado con otra persona de estrato 6. A las personas que padecen enfermedades como hipertensión, diabetes o afectaciones del corazón, así como quienes habitan en las ciudades de mayor densidad y desarrollo económico. Para nuestro caso, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, las que concentran el 71% de los infectados. La pandemia agrava sus impactos debido a la precaria infraestructura de salubridad pública y a la negligencia médica por parte de las EPS. Desde que se iniciaron las pruebas, hasta el 11 de agosto se han realizado cerca de 1,9 millones de exámenes y el número de resultados positivos es de 23%. En consecuencia, potencialmente podrían estar infectados 11,6 millones de condicionales, teniendo en cuenta que solo requiere ser hospitalizado el 10% y que la tasa de letalidad es de 3,3% de los que portan el virus. La gravedad de la pandemia puede llegar a impactar gravemente hacia finales de noviembre a 1,2 millones de personas y morir más de 50.000. En esta senda vale resaltar que a pesar de toda la propaganda con que nos apabullan cada día, actualmente no se realiza seguimiento al 90% de los infectados que registran síctomas benignos, no tan graves, o son asintomáticos. Por tanto, no se sabe por cuánto tiempo pueden desarrollar inmunidad. Tampoco les realizan segundas pruebas o verifican si en verdad se mantienen confinados en sus casas. El otro 9% registra síntomas moderados y requiere hospitalización en las salas generales. Y solo el 1% ocupa las camas en las UCI. Y con solo ese porcentaje, el sistema de salud quedó colapsado. La pandemia colocó en evidencia las nefastas consecuencias del neoliberalismo al privatizar, desmantelar y precarizar la salud pública. El modelo oligarquico neoliberal hizo de la enfermedad un rentable negocio privado y financiero, con desprecio de la salud como derecho humano universal. Las alertas rojas muestran una infraestructura de salud pública limitada, pobre e insuficiente. El seguimiento de la pandemia en Colombia se fundamenta en datos oficiales. Las fuentes principales son el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el DANE. Los datos de la pandemia son principalmente registros contables de pruebas realizadas, casos confirmados, muertes, recuperados, casos activos, unidades de cuidados intensivos y ocupación de camas UCI. Tenemos en resumen una suma, no mucho más, la cual por demás difiere entre instituciones. Por ejemplo, las cifras oficiales sobre funciones mostradas por el Ministerio de Salud difieren de las reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. En efecto, el informe que presentó el DANE sobre defunciones por COVID-19 ocurridas entre el 2 de marzo y el 19 de julio registra que los fallecimientos por esta causa fueron 9.124, una cifra superior a los 7.956 que registró el Instituto Nacional de Salud durante este periodo. Además, los registros diarios de nuevos casos o muertes no corresponden a la ocurrencia efectiva en el día de su publicidad. Los registros tienen rezagos hasta de dos meses por represamiento de las pruebas, lentitud en los trámites administrativos de los certificados de defunción o en la elaboración, registro y publicación de los reportes de los indicadores sentinelas de la pandemia. Asimismo, las medidas de tendencia central, es decir, la media, mediana y moda, a nivel nacional ocultan la existencia de las grandes variaciones, sesgos y asimetrías en el seno de todo el sistema social. La realidad natural, social, económica y cultural está compuesta por individuos y grupos variados en el seno de poblaciones y territorios. Debido a las diferencias de los datos que reportan las entidades oficiales, despuntó la sospecha que las cifras se están falseando u ocultando. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, los rezagos en la información producen esas diferencias, además las formas contrarias que tienen ambas instituciones para recoger la información. De una parte, el ministerio entrega todos los días un conteo de muertes confirmadas por COVID-19 en tiempo real, basado en los casos diagnosticados como positivos, de acuerdo con la técnica de laboratorio PCR, que es la de mejor desempeño. De otra parte, las estadísticas vitales son recogidas y clasificadas por el DANE a partir del certificado de defunción, que se basa en la información de la causa de muerte por diagnóstico clínico, la cual puede incluir resultado positivo de PCR o no. En el registro de mortalidad, la variabilidad es mayor, porque el criterio de cada médico para clasificar la causa de muerte puede diferir y tiene mayor rezago porque su análisis es más largo. En síntesis, el ministro Ruiz afirmó, abro comillas, los datos tienen rezagos, no falseamientos, cierro comillas. Es decir, los dos sistemas de registro deberán confluir hacia el final de la epidemia para generar la cifra oficial de muertes. Mientras así salen al paso, distintas autoridades mal informan asegurando que el pico de la pandemia se está pasando a una meseta, cantando prematuras victorias sin que aún haya esa actitud en las cifras empíricas y totales dejadas por el virus. Una satisfacción sin respaldo real. Toda vez que la población a la que le realizan las pruebas presenta un sesgo desde el punto de vista estadístico. Las personas seleccionadas pertenecen a los conglomerados o núcleos con capacidad de expandir el virus de manera significativa, entre ellos centros militares, hospitales y sus alrededores, cárceles y otros sitios similares. La relación entre casos confirmados y número de pruebas no es, por tanto, representativo de la incidencia de la enfermedad en la población total. Además, no existen estudios que profundicen el verdadero impacto de la pandemia. Así como se conocen los impactos por grupos etarios y de sexo, es necesario profundizar en otros factores como estratificación socioeconómica, ocupaciones laborales, regiones, etnias y hábitats urbano-rurales. Por lo menos se conocen tres situaciones de alto riesgo. Primero, los ecosistemas modificados por el ser humano tienen más huéspedes de enfermedades de transmisión de animales a personas si se compara con los hábitats inalterados. Segundo, los pobres son los más afectados por la pandemia debido al hacinamiento en que viven, la carencia de servicios domiciliarios, la desnutrición, la falta de acceso a los sistemas de salud y a la precariedad en el empleo debido a la informalidad, la inestabilidad y los bajos ingresos. Tercero, la extrapolación constituye una técnica peligrosa, por lo general poco válida y a menudo falaz. Este fue un informe para la vacuna, el antídoto contra la desinformación. No hay ninguna duda, el manejo de los números y la administración de la estadística es algo básico para gestionar cualquier crisis profunda como la que hoy nos aqueja, para actuar y brindar insumos a quienes deben gerenciar la solución del problema. Pasado cerca de seis meses, el gobierno nacional aún le debe al país un estudio para que se conozca el número real y el impacto humano por muertes y contagios. No es casual, por tanto, que ahora Duque le arroje la pelota de la responsabilidad a los mandatarios regionales y locales para enfrentar la pandemia. En tanto, él se dedica a consagrar al país a la protección de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, para protegernos de los futuros males del COVID-19. Todos nos podamos unir en nuestras manifestaciones de fe y de creencias y aún quienes no las tienen también queremos invitarlo para que nos unamos espiritualmente por nuestro país.